Hola, mi nombre es Daniela López Álvarez y el día de hoy en El Sabías Qué conoceremos algunos datos curiosos acerca de los santos. Los santos son algunas personas quienes han inspirado la vida y su fe. Nos han guiado a través de caminos dolorosos para poder llegar a Cristo. ¿Sabías que San Francisco de Asís quería convertirse en mártir? Este santo es conocido por su amor a los animales. Se decía que calmaba a algunas bestias salvajes y podía tener una comunicación estrecha con alguno de los animales. ¿Sabías que San Jorge fue torturado y resucitó tres veces? Este hizo parte del ejército de la Guardia Romana del siglo XIII. ¿Sabías que Santa Juana de Arco fue una joven virgen que se convirtió en líder del ejército francés? Ella acudió a muchas guerras junto al ejército. Se dice que estuvo en la guerra de los años 100. ¿Sabías que San Simón de Estilita duró parado en una plataforma muy alta durante 37 años? Es considerado como uno de los santos más poderosos. Incluso se dice que duró 40 días sin comer ni beber nada, lo cual es un milagro para las personas quienes lo rodeaban. ¿Sabías que San Moisés fue un esclavo de Egipto? Conocido como uno de los santos más milagrosos. Este, conocido también como el negro, fue esclavo de uno de los oficiales de alto rango del ejército de Egipto. ¿Sabías que en la lista de los santos no hay uno como principal? Para los católicos todos son importantes. Sin embargo, hay unos que nos han marcado en nuestra vida más que otros. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu santo favorito. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de ¿Sabías que?